Amigos y amigas, nuevamente es un gusto estar con ustedes. Esta vez estamos de fiesta, estamos viviendo la quinta mariatón mundial, que es una fiesta que se vive en todas las radios marías del mundo, en los cinco continentes. Es un mes como es el mes mariano, le dedicamos este mes a hacer esta campaña para recaudar fondos para la radio, pero también para difundir la obra, para evangelizar, para convocar al voluntariado, para reflexionar con la gente sobre lo que significa esta gran obra mariana que está extendida en todo el mundo, no solo en Bolivia. Hoy estamos viviendo nuestra quermés, la quermés anual, que es parte de esta campaña de la mariatón, un esfuerzo realmente invaluable. Muchos voluntarios y voluntarias que donan los platos, que vienen aquí y los sirven, están desde ayer, desde la madrugada, cocinando, y se vive aquí una fiesta. Hay postes, hay diversidad de platos, hay bazar, es realmente increíble la energía y el amor que se siente por esta obra y que se vive en esta quermés. Por supuesto, las familias se congregan, los oyentes de Radio María, y así vivimos esta mariatón, esta campaña, que como les digo, se extiende todo el mes de mayo. Por eso mismo yo quisiera pedirles a todos ustedes que nos ven, que nos conocen, que se unan a esta campaña aportando un granito de arena hacia el mar. Entonces, de granito de arena queremos seguir construyendo esta obra, extendiéndola no solo en Bolivia, sino en el mundo, porque lo que se recauda a nivel mundial, se da siempre un pequeño aporte para que Radio María llegue a otros países. Y países como Kenia, países como el Congo, imagínense, que necesitan tanto de la palabra, de la evangelización, del amor de la madre. Entonces, por ello, invitamos a todos a que dejen su granito de arena. Hay voluntarios en todo Bolivia, en todo el país. Ustedes se acercan y ahí van a poder encontrar un voluntario. Den una llamadita a la radio, les vamos a dar el dato, de dónde pueden contactarse para dejar su aporte. Y vivan con nosotros esta mariazón. Los días 19, 20 y 21 de este mes, tenemos una programación continua de 72 horas. No vamos a parar. Voluntarios y voluntarias van a estar en los micrófonos de Radio María, mañana, tarde, noche, madrugada, haciendo esta programación especial que se realiza en todo el mundo. Además, vamos a estar en cadena con otras Radios Marías. Así que se viene mucho de la mariazón. Y nuevamente, muchas gracias. 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 Gracias.